Tras una visita sorpresiva, la primera autoridad regional, Ricardo Chavarría, inspeccionó el almacén de la Dirección Regional de Salud en Chancay, provincia de Guaral, constatando in situ la adquisición de equipos de protección personal y medicamentos que serán suministrados a los centros de salud de nuestra jurisdicción. Este nuevo local, este nuevo almacén, está lleno de EPPs y medicamentos y que inmediatamente ya hemos ordenado que se reparta porque no podemos esperar. El director regional de salud, Alberto Tejada, quien acompañó la supervisión, brindó detalles sobre estos materiales de bioseguridad que se entregan al personal médico. Hemos recibido la visita de nuestro gobernador, el ingeniero Ricardo Chavarría, y venimos a supervisar la adquisición que se ha tenido por parte de la Dirección Regional de Salud de todos los equipos de protección personal que se van a distribuir a toda la región. Son 90.000 chaquetas, pantalones, mandilones, tenemos gorros, botas, mascarillas en ese número y 25.000 mamelucos. Estos productos se encuentran resguardados y en la brevedad posible se distribuirán a los establecimientos de salud con la finalidad de proteger a los médicos y enfermeras que luchan contra el COVID-19. Justamente el objetivo es abastecer, que no nos falte ningún medicamento, ningún equipo de protección para el personal de salud, para que puedan prevenir y tomar acciones preventivas en caso de medicamentos también de COVID que se utilizan en UCI también tenemos. Cabe mencionar que el gobierno regional de Lima viene adquiriendo implementos necesarios para combatir la pandemia del coronavirus. Hace pocos días se dotó con 70 balones de oxígeno al Hospital San Juan Bautista de Guaral. ¡Gracias! ¡Gracias!